La Virgen de Gracia Coronada, patrona de Benamejí, regresó ayer a su santuario de Jesús del Alto poniendo fin así a las fiestas patronales que arrancaron el pasado día 9 de septiembre. Una romería marcada por la aparición de la lluvia que rompió el curso natural de los acontecimientos a primeras horas de la tarde, en una edición que comenzó a las 11 de la mañana con la misa de romeros, oficiada por el padre Alfonso Arjona en la parruquia de la Inmaculada Concepción, y que sirvió de prólogo a la salida de la imagen por las calles de su pueblo. En el árbol de Poro, los vecinos que no pudieron hacer el camino se despidieron de la Virgen entre vítores, cánticos y oraciones, todo ello bajo un cielo azul que no hacía presagiar lo que horas después sucedería, dando la razón a la alerta amarilla decretada por la Agencia Estatal de Meteorología por riesgo de tormentas en la Subbética durante la tarde. Desde las 4, fuertes e intermitentes aguaceros obligaron a acelerar el paso hasta que a las 6, la Virgen de Gracia Coronada entró en su santuario donde se vivieron momentos de gran emoción e intensidad. Una romería para la historia que pudieron ver en directo a través de TV Centro Andalucía por segundo año consecutivo, logrando superar el seguimiento registrado el pasado año. Buena muestra de ello fueron los centenares de mensajes que a través de las redes sociales hicieron llegar durante la retransmisión menamegicenses y devotos de la Virgen repartidos por toda la geografía española, así como de países de todo el mundo.